Bastante agradecida la porción, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Con esto en verdad deberías comer. Con ser un poco gordo como yo. ¡Muchachos! Bienvenidos a otro vídeo probando comida. Al final me voy a hacer youtuber gastronómico probando, pues eso, multitud de platillos. Es verdad que teníamos por ahí por el canal un vídeo comiendo por primera vez comida peruana y comida mexicana. ¿Por qué no? Tengo bichado por ahí algunos restaurantes venezolanos, algún argentino, algún colombiano también. Así que cuidado, por aquí en mi ciudad hay muy buena gastronomía latinoamericana. Si queréis que haga ese tipo de vídeo, dejádmelo en la caja de comentarios. Pero hoy no salimos de casa para comer porque seguimos probando ese modus operandi del envío de platos ya preparados. Probamos Nowitz, la empresa del Chocas y de Reven recientemente. Y ahora pues nos vamos a la competencia. Chocs, tío, pues no te enfades. Simplemente hay que comparar. Efectivamente. Huitaka. Bastante mejor el tema del envío de Huitaka. Lo pedí si no me llego esta semana a inicios y me ha llegado hoy viernes. Creo que Huitaka ya empieza ganándole la gran Nowitz. Es cierto que trabajan de otra manera, con una suscripción que no es como una compra en concreto. Es una especie de suscripción semanal. Yo simplemente pues lo voy a probar esta semana a ver qué tal. Bueno, pues así vienen los pedidos de Huitaka. Yo no sé si los platos son más pequeños. No sé. He pedido un montón. Estoy más bueno que tu ex. Estoy casado, bro. Son 100 pavos, pero con el cupón se me ha quedado en 60. En fin, voy a sacarlo todo y lo muestro. Aquí creo que Nowitz le lleva la delantera. O sea, a mí las putas mierdas de frases estas motivacionales de esto sí que es vicio. Al fin, una relación sana y tal. Le gustarán los hipsters de la capital. A mí esto no me gusta primero porque no veo el plato. No sé lo que estoy comiendo. O sea, te lo pone aquí debajo. Sí que es cierto. Si lo vais a leer. Sopa criolla alemeña. Ya, muy bien. Pero en Nowitz me venía perfectamente bien presentado. Qué plato es. Lo que voy a comer. Y además también un detalle que no viene en la caja. El tema de la factura. Una copia de la factura estaría bien. Básicamente para comprobar que me han llegado todos los platos. Que está todo guay. Cuánto me ha costado y demás. O sea, que el envío. Bien, tal vez mejor Wittaka. Pero en lo que es presentación del producto. Bastante mejor Nowitz. Bueno, pues aquí estaría el pollo, tal y verduras. Y la pinta, la presentación. Creo que tiene razón el chocas. O sea, ¿esto qué es, primo? Hay pila de platos para probar esta semana. No me voy a quedar corto como Nowitz, que me tengo dos días. Nada, por micro. Ají, mano. Es que chucha fue, ¿cosa? He abierto todo el plastiquito. Y normalmente, con abrir un costado del plato, se supone que serviría. Pero es que no me da buena pinta. En el sentido de que, o sea, no me da confianza que con la etiqueta y el plástico lo meta. Y esto no se vaya a contaminar. Entonces, he decidido ponerlo en un plato. Esta es la pinta. Bueno, olor huele rico. Vamos a calentar mi plato, que este es para mi mujer. Bueno, lo voy a probar, evidentemente. Le he traído el plato a mi mujer y nada más lo ha visto, ha dicho que sos plástico. Yo creo que esta noche voy a dormir en el sofá. Fuera coñas, ha sido su primera impresión. Ha dicho, esto no me va a gustar. Es que de pinta, tío. Es que parece cualquier cosa, hermano. Esta es la pinta. Yo no sé si el ají se tiene que mezclar así. Los noodles imagino que sí. De verdad que esto no tiene muy buena pinta. Esto tiene un poco más. Tiene pinta de estar bueno. Pero bueno, vamos a encantar. Bueno, muchachos. Vamos a probar los noodles con pavo, pollo. Pero no tiene muy buena pinta. Están como muy aguados, rollo. ¿Qué sé? A ver, un poco de carne. Esto es puro plástico, no me jodas. O sea, literalmente me estoy comiendo un cordón de zapatillas. El sabor. Bueno, pero se ha quedado en un camino de nada. Esto no lo recomiendo en absoluto. Vamos ahora con la prueba del fuego. Eso está muy bueno. Eso sí, el arroz está duro. El arroz de algunos gramos está duro. El ají, hermano, está increíble. Pero porque el propio ají está bueno, creo. Tengo que ir al peruano a comerla nuevamente más comida. Parte 2. Esto está muy bueno. Pero como me lo haga un peruano, creo que me puedo derretir. También es que a mí los platos estos latinos que llevan arroz y pollo y esto con alguna salsa, me parece increíble. Los noodles estos, le doy un cero. Para esto le voy a dar fácil un 8,5 o un 9. Y de cantidad, está muy bien. Al menos este plato. Este plato sí que lo recomiendo mucho. Ah, y eso que se me olvidó de añadir. Dentro de lo que cabe, creo que las cantidades sí. Que a pesar de que no está mejor presentado en Nowitz, sí que vienen más cantidad. Son más agradecidos en ese sentido. Por lo menos merecen más la pena pagar X cantidad, aunque sea un poquito más por el plato. Si es que vienen un poquito más de cantidad. Muchachos, acabo de terminar directo. Bueno, acabo de hacer el debate. Debate histórico, bro. El de FMS Internacional, donde estoy grabando esto. Es viernes. Que nos toca cenar mientras voy a resumir el debate. Pollo al mole con arroz. Pollo al mole con arroz de uno. Nada más como arroz. De verdad, los platos están presentados un poco de forma un poco pésima. A mí me voy a entender las cosas. Bueno, voy a probar el arroz primero con mole y tal. Un poquito de maíz lleva. A ver qué tal. Parece como chocolate, ¿eh? Pero no se tienen que dejar engañar. El mole está buenísimo. Es uno de los mejores platos. Voy a quitar la manta aquí, ¿no? Es uno de los mejores platos mesas. ¿No pica? Te lo juro que ponía picante. No pica nada. Me han quitado toda la gracia del plato. O sea, la gracia de esto es que pique. Un poco intenso el sabor también. Y eso es en parte de que no hay picante. Lleva dos cachos de pollo contados. De excepción máxima. Está bueno porque el sabor del mole, de cualquier mole, está bien. Es comible. Pero esto no es un mole, bro. No está bien hecho. ¿Qué te digo? Me lo voy a comer porque yo no suelo tirar comida. Joder, tengo hambre. Pero me quedo un momento con el ají. Nada. Puntuación. Un dos. Te lo puedes comer, pero pierde toda la gracia sin el picante. Tiene poca carne, mucho arroz para inflarse mucho. Un dos. Y efectivamente, tenemos postre. Y al igual que pedí en Nowitz, arroz con leche. A ver qué tal el otro. El de Nowitz era arroz de leche de coco, creo, con pistacho. Este es simplemente un arroz con leche de toda la vida. Limón, naranja, canela en rama y canela en polvo. Bueno. A ver, buena pinta. Esto sí parece que tiene buena pinta. Vamos a probarlo solo de momento. Por ver en chat. Está bueno, ¿eh? Vamos con más canela. Es más canela good. La cosa es echarle más canela y tal. Canela y pa'lante. Ahora esto tiene otro color. Ahora sí que sí. Con canela fácil. Ocho, ocho y medio. Pues no ponen un nueve, ¿eh? Fíjate lo digo. Está bueno. ¡Ey ya está! ¿Qué onda, muchachos? De nuevo en mi cocina. Otro día más. Bueno, por cierto, es más antigua Wittaka que Nowitz. Pero, en fin, Nowitz ahora es más mediática. Así que os voy a enseñar el menú de hoy. Hoy como acompañado, así que tres platitos. Sopa de criolla limeña. La soña de atún, que por cierto, tiene buena pinta porque tiene ahí el crocante y este. Y pollo, yacarta, arroz y verduras. No me preguntes qué es. Tiene pinta de arroz al curry. Vas a tiritar de gusto. Esto sí que es vicio. Al fin una relación sana. ¡Qué cringe, coño! ¡Qué cringe, la p*** de madre! Bastante agradecida la porción, ¿eh? Yo creo que está bastante bien. Con esto en verdad deberías comer. No sé, que son un p*** de gordo como yo. Lo que te decía, esto es un poco, pues bueno, en fin. Un poco arroz y un poco pollo. La sana. Vamos a probar la sopa limeña, que estoy bastante hypeado por la pinta y demás. No vais a ver mucho aquí porque esto es caldo, pero... ¡Qué cosa más rara! Esto se supone que pica o pretende picar porque tiene como un pequeño deje algo. Está buena, pero tengo la misma sensación que cualquier plato peruano que el pruebo. Creo que hecho por un peruano estaría mejor. ¡Raro! Los ingredientes y demás es una muy buena combinación. Ahora, a la hora de la verdad, pues han quedado flojos, bro. Esto es dago, ¿eh? Ahora me la termino. Este cinco y medio o seis, porque creo que puede estar mucho mejor. La lasaña. ¡Qué rara! Tiene un punto ácido o algo que no me gusta nada. Lasaña de atún cera, hermano. No puedo, no puedo con ella. Y a ver el pollo este con arroz. A ver qué tal. Llega cuatro cachones de pollo, os voy a decir. Sí, se habla de ser flow indio. El arroz no vale nada. Este plato tampoco compro absolutamente nada, ¿eh? La salsa le falta punch, bro. Salvo la sopa, brother. La lasaña un cero y esto es que quiere decir algo, pero no dice nada. El arroz no está tan bien conseguido como en otros platos, como en el ají, por ejemplo. Y el sabor, entiendo que trata de ser exótico, pero poco más. Me quedo con mi sopa alismeña pescado, hermano. Le pongo un uno, tío, al pollo y a cata este. Un cero a la lasaña. Un seis a la sopa alismeña, venga, va. Me voy a terminar la sopa alismeña y seguimos con más platos otro día. Venga, te voy a ir por ahí. Mamá, ¿qué opinas de la lasaña de Huitaka? Esta lasaña está hecha con atún al escabeche y está como muy, un poquito ácido. Y la pasta está súper blanda. Sabía que no es silla de pana, ¿no? Y el tomate parece pasta de tomate en vez de otra cosa. Un cero está bien, ¿no? Puntuado. ¿Podrías un cero tu mamá? Yo sí. Tenemos por aquí postre crema de limón. Me huele a limón a un huevo, pero esto no sé, esto es un líquido. A ver, a quien le gusta mucho el limón, pues supongo que sí, pero es que a este le falta, no sé, le faltan cosas, tío. Una canelita, un este de limón, una rodajita. Pero esto así presentado, es que, por favor, miren eso. Es que parece un puré. Le pondría un uno. Que no tiene misterio, no tiene nada. Parece papilla de bebé. Hombre. Dentro de lo que cabe no está mal, ¿no? No está mal, ¿eh? La apariencia es un poco rara, pero el sabor está rico. Sí, ¿qué le pones? A mí me gusta. ¡Ojo! A mí me gusta esto, ¿eh? ¿Qué le pones? Yo creo que es lo mejor de todo. Yo le pongo un seis. Toma. Bueno, yo le pongo un uno. ¿Qué onda, muchachos? Día tres comiendo huitaca. No tengo muchas expectativas, aunque sí en un plato en concreto, que es este de arroz de setas, con ternera, bastante got. Los he calentado esta vez en los propios tuppers, porque he leído que se puede. O sea, yo lo presuponía, pero es que no da la sensación de que se puede hacer. Luego tengo por aquí un pavo con couscous y verduras, que no tienen muy buena pinta las cosas como son. Y por último aquí hay una merluza alicantina panadera. Las cantidades aquí, pues bueno, depende de qué plato viene más o menos merluza. Skip. La merluza de por sí me gusta sin salsas y tal. Imagínate con salsas estas raras. Skip. El pavo. La salsa es como de mostaza, creo. Me sabe un montón de mostaza. A ver, couscous con brócoli y demás. Ahí lo ven. Couscous, lo que es un couscous. Está insípido. Todo lo malo, está comible. O sea, lo que se dice, que en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? A la merluza, es que ni la voy a valorar, porque es algo que no me... Sin más. El pavo, bueno, le podemos poner un cinquillo, porque se puede comer, se deja comer entre la salsa y el couscous. Y vamos con el plato que verdaderamente me hypea, que es este. Si no está bueno este arroz, como si no estuvo el de Nowitz, que era de gambas y, bueno, tomate seco. Si no está bueno este arroz, yo ya suspendo a Wittaka. Está bueno. Sextas y terneras, está bastante bueno. A ver, yo soy muy arrocero, ya lo os expliqué muchas veces. Bastante bien conseguido, tanto el punto del arroz, el sabor, la carne, la combinación. Le vamos a poner un 9. La verdad, uno de los mejores platos que he probado junto al ají. Este lo recomiendo 110%. Nosotros, de momento, quitando el ají y quitando este arroz, suspende. De momento, flojito Wittaka. Me está gustando más Nowitz, las cosas como son. Nos quedan ya pocos platos. Yo creo que ya con el cuarto día finiquitaremos. Sí que, verdad, que se está alargando más el vídeo y hay más platos porque he pedido más. Son 20 euros de diferencia más que me he gastado, aunque realmente serían 100, pero con el cupón se me han quedado unos 60. Y, bueno, ya daré mis apreciaciones finales en el final del vídeo. Así que, vamos al siguiente día. Yo, de verdad, chat, algo que tiene mejor al Wittaka 110% son las presentaciones. Miren esto. O sea, no es apetecible. No tiene buena pinta, bro. O sea, no apetece comerlo. La comida entra primero por los ojos y este no es el caso. Es que al final presentarlo guay y tal, pues cambia mucho a comerlo así que parece, yo que sé. Es que ni el tupper de tu abuela. O sea, el tupper de tu abuela tiene muchísima mejor presentación. A ver, garbanzos más sala más pollo. Vamos a ver esto qué tal. Literalmente, no hay más pollo que este y el que me he comido. Esto es pollo, ¿vale? Pues está lleno. Bueno, esto no tiene ningún sentido. Este plato no tiene ningún sentido. Masala de pollo y el pollo que viene es este. Que no hay más pollo, bro. Ya está. ¡Qué excepción de plato, tío! No me dice absolutamente nada. Cero. Es que ni para llenarme, bro. Legumbreta más verduras. ¿Qué legumbreta? No lo sé. Parece carne. Los he jugado vosotros mismos. Son noodles, ¿no? De estos. A ver, si es pasta no tiene muy buena pinta, ¿eh? Lo digo mucho, pero es que es verdad. Por este tipo de empresas, no. No es tan bueno de estar. A ver. Ojo, ¿eh? Mira, esto me ha sorprendido, ¿eh? No esperaba nada y esto me ha sorprendido. Fideos de arroz, legumbreta, harina de soja, harina de arroz y harina de alubia, verduras y la salsa. ¡Ah! ¡Qué vegano! Bueno, vamos a comerlo, que está bueno, en verdad. O sea, que esto no es carne. Esto como tal no es carne, que parece carne mechada, ¿eh? Le doy fácil un 7, ¿eh? Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que? Bueno, muchachos, opinión final sobre Huitaka. A ver, ¿por dónde empezamos? Como tal, valoración de 5 estrellas, de 0 a 5 estrellas, sería para mí media estrella. O sea, estoy bastante, bastante decepcionado con Huitaka en comparativa con Nowich, absolutamente nada que ver. Creo que Nowich le gana prácticamente todos los apartados menos en el de la cantidad. Incluso en precio me parecen más atractivos. En presentación, infinitamente mejor Nowich. El sabor de los productos, el sabor de los platos, mucho mejor Nowich también. Los tiempos de entrega, el mejor Huitaka. El modelo de suscripción que tiene Huitaka no me gusta, porque es algo que es muy rebuscado, que tratan de que a la larga tú te quedes con ellos y que cada semana estés como adquiriendo un pedido de Huitaka, cosa que no lo veo realmente. Prefiero lo de Nowich, entrar, pum, pum, aunque ahora está siempre agotado, pero entrar, pides lo que quieras, tal, te lo traen el martes que viene y punto, pelota, ¿no? Pero en general lo más importante, que es la comida, salvo la cantidad que es un poco más Huitaka, lo que es el sabor, lo que es los platos y demás, es infinitamente mejor Nowich. Muy decepcionado por varias cosas. Creo que muchos platos o están sosos o directamente no están buenos, no me gustan a mí en lo personal. El tema de la pasta, ya habéis visto que es insufrible, salvo un par de platos como el ají o el risotto de terneris y setas, el resto es que no me dicen absolutamente nada. Creo que también utilizan muchas salsas muy azucaradas, que a mí lo personal no me gustan, no es tan saludable como si realmente los Snow Wits. Entonces, en general ya os digo, mi puntuación es de solo media estrella. La gran cantidad de platos los he suspendido, o sea, es comida que no comería y que realmente no la recomiendo en absoluto. Así que me parece bien que Nowichs haya, bueno, que Choca se haya fichado por Nowichs realmente. Ya he rompido en el mercado porque Huitaka ha llevado muchísimo tiempo y realmente con tantos, tantos años de experiencia, pues no se refleja la hora, la verdad, en el producto final. Siento ser tan duro con mi crítica, pero así lo siento. Además también, y por último, y no menos importante, el precio. Creo que eran unos 100 euros todo este pedido. Con el descuento se me ha quedado 60. No merece para nada la pena. Con 60 euros compras para dos semanas si eres una sola persona, fácil. Incluso creo que te sale hasta mejor gastarte 60 euritos en Nowichs para un par de días. Igual es lo mismo que dije con Nowichs. Tanto Huitaka como Nowichs son comidas alternativas para algún día que no te apetezca cocinar y que tienes ahí el plato, lo calientas fácil, rápido, sencillo y ya está. Pero no es algo de lo que recomendaría estar viviendo todos los días, comiendo todos los días, o Huitaka o Nowichs. Si vais a elegir entre una u otra, yo digo, Nowichs 100%. Y nada, bastante decepcionado con la comida de Huitaka. Decidme si os gusta este contenido, seguir apoyándolo mucho. Iremos a algún restaurante latinoamericano, peruano, venezolano, colombiano. Lo que pueda encontrar. Vale, chicos, así que nada más, mi gente. Hasta aquí el vídeo. Dejen like, comenten, suscríbanse, venganse a Twitch a tener un problema en la cara. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se pide Rodrigo Quesada. Pa. ¡Suscríbete al canal!